... ...decía Picasso que todos los niños tienen un artista adentro... ...yo desde pequeña me fascina dibujar, cantar y escribir... ...la escritura siempre ha sido mi centro de... ...de gravedad para conseguir todas las demás cosas... ...yo quería cantar y entonces escribía letras con mi hermana... ...que era otra apasionada de la canción y de la música... ...y así me fui a Madrid. Warner nos llamó para hacer las adaptaciones de un italiano... ...que había pegado brutalmente en San Remo... ...y ese italiano era NEC y era Laura no está. Y vivimos diez años de la música, entre tanto... ...Universal nos fichó para grabar nuestro primer y último disco. Fue maravillosa, mi etapa musical fue gloriosa. Está bien saberse reinventar, porque el problema de la música... ...es que nos ha abandonado a casi todos. Yo siempre he inventado cuentos desde chica... ...tenía una madre además que inventaba cuentos fascinantes para nosotras... ...pero entonces me resultó fácil inventar cuentos para Violeta y para Pablo... ...y luego el paso más era ponerme a dibujar. Mi hija Violeta quería ser una princesa rosa... ...cosa que a mí me parecía imposible, impensable y no daba crédito. Lo cierto es que yo trataba de convencerla siempre... ...pero Violeta, las princesas no... ...y por eso le escribí un cuento que se llamaba... ...¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?... ...y a partir de ahí empecé y no he parado nunca más. Que verdaderamente el álbum... ...yo ya no sé dónde abarcar la ilustración, ilustración... ...o pintura, o sea... ...verdaderamente el libro se ha convertido en un objeto de arte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!